Voy a contar esta anécdota que cuando estábamos con Martín y estábamos grabando Santa Cumbia, que trabajamos los tres, Martín creo que había pasado tres episodios de grabar, faltaban 16 todavía, o 15, no me acuerdo cuánto, y Martín me dijo, bueno, yo, ¿sabes qué? Yo me voy a desprender, yo voy a empezar en otra cosa ya, yo voy a pasar al siguiente, al siguiente, eh, proyecto, al siguiente proyecto, ¿entendés? Al tercer episodio él ya me abandonó, ¿entendés? O sea, no había más nada que hacer, iba a ser así de, nada. En vez de disfrutar ahí el momento, ¿verdad? 23 capítulos hicimos, 23 creo, pero igual re disfrutamos. Qué lindo, bro. Nos juntábamos en mi departamento a ver, ese departamento limpio en Olía también. Sí, sí, me acuerdo, hermoso departamento. Nos juntábamos ahí a ver, y después vino Los Buscadores, esa fue una gran, una linda película. Los Buscadores. Claro, porque fue un proyecto grande, lindo, que costó, se hizo mucho casting, se probó, finalmente salió ahora, y hizo mucho frío, me acuerdo, y nada, y fue una película linda, dio gusto grabar esa. En el estreno de Los Buscadores, que vos te... Ay, yo no pude más, porque explotó mi colonia y yo estaba internado ya. Hija de puta, cierto. Ya no pude más irme. Cierto, 2018, 2017. Sí, eso fue, sí, por ahí. 2017, por ahí fue. 2019, se estrenó, 7 de septiembre de 2019. Dale, dale, anda. Se viene la realeza, el príncipe. El prince. The prince. Eh, dámelo un poco agua, por favor, y un cafecito, Celso. O sea, ¿cómo es lo que mi reel no encontramos? Y me traje el link. Se guardé con la canal o... Link. Y por WhatsApp no me puede pasar alguien, el link. Estoy pidiendo a alguien, a ver qué, compartir. Te voy a pasar por... Por mail. No, a ver. Por Instagram. Por Instagram. Pasame por... Sí, por Instagram. ¿Se puede, Pico? A ver. Sí, voy a probarlo. ¿Qué te envío ahí? Ahí te envío algo. No, no puede pasar al Instagram de Lila. Ahí te envío algo. Pasan al Instagram de Lila, porque el Instagram de Lila está acá. Ahí te llegó. Fijate un poco. Sí, me llegó, pero a mí, a mi Instagram. Ahí no te puedo creer. Y manda, proba, manda un poco al de Lila, porfa. Ahí va. A ver. A ver. A ver. Sí, me llegó. ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. ¿Ahí también? Sí. This is... This is... The story of my time. Gracias, compé. Capecito de Navidad. Sí, coloso. Había sido... A ver. ¿Ese es el que va a venir? Sí. ¿Qué suena? No, no sé. ¿Ese es el que va a venir arriba? Es el que va a venir arriba. A ver, el que va a venir arriba. Ah, llegó, eh... ¿Encontraron? Logramos. Pensamos un poco, gano. Por favor, está bien. Ay... Cacheco. El... Peliquero... ¿Cuál sabe lo dices? Ahí... Santa Cumbia, policía... ¿Qué va a poner? ¿Verdad? Acabo de venir a una señora marina. Mira, cocina. ¿A quién nos vio a la llamada? Yo no soy tu jefa acá. ¿A la tablerón? Yo no soy tu jefa acá. Voy a llamar a tu abuela si queremos la quinana. Escuchate, pan de estúpido. Solaga. ¿Qué fue todo bien? ¿En qué le puedo ser útil? Lígame, éjeme. Esta es la escena. Esta es la escena. Esta es la escena. Tienes que atender muy tu baby. Ahí. Ahí te resila. Pero, ¿tenés? ¿Qué cosa? Y los 20 mil para el helado. Pelotudo, hijo de puta. ¿Qué hace, mamita? ¿Cuánto tiempo? ¿Volvió a mirar? ¿Te hace tomado dinero? ¿Pedó la persona? ¿Qué me da poco para mí? Intenso organizar. ¿Se volvió? ¿Alguna vez te agarró un calambre ahí en el medio? ¿Alguna vez? ¿Qué hiciste? Yo ya separe. Fue doloroso. Sí, ¿verdad? Yo voy a hacer lo necesario para que esta estacionada. Usted sabe de mi capacidad. Para lo único que me diérsela para que esté en el baile. Eh, Sara. ¿Qué pena, Sara? Ah. ¿Lo conseguiste, verdad? Sí, sí. Hasta ahora me duele. La caga, ¿sabes? Y es que para pedir tigres no se puede parar. Mal. ¿Jopi? ¿Qué es lo que pasa? ¿Los buscadores? ¿Los asuntos tú y tú ya ves en la deuda? Permiso, Fede. ¿Cómo le va? Los invitados están llegando y quiero saber si quieren que tengan una fijación. Para mí la fachadí está bien, mujer. Súper bien. Muy buen look. Te queda bien el pelado, boludo. Me voy a volver al pelado. Te juro que no sé mucho. Mucho drama, mucha cosa. Estábamos a la cena, te voy a informar. No sé mucho que no tengo contacto con mi oficial. La última salida de la habitación, ese día que desapareció el prendedor. ¿Qué te hago? ¿Vale, gracias a ti? ¿Vale? ¿Vale? Esa es la única y principal sospechosa. Tiene que mejore que aparezca. Esta fuera, presidente. El principito. No voy a subir a mi izquierda. No voy a subir. Ya quedó todo, puja. ¿Me contratarías, pibes, si ven el ritmo? Sí, te contrato. Te contrato. Ahí cierra ya. Creo. Sí. Excelente. Excelente. Pero es que todavía no terminó. Ah, no terminó. Vamos a ver. Espera, espera. Ah. Vamos a ver con el Gakal. Está al final, hay que ver. La estoy armando aquí, nunca me edito. Es la patita, me voy. Qué genial. Vean la rinda y por cariño, se capé. Excelente. Excelente, chiva.